En los albores de Teotihuacán Los dioses se reunieron para dar creación al sol y la luna Pero solo dos dioses se ofrecieron por su voluntad Tecusistecal, rico y poderoso Y Nanahuatzin, una pequeña deidad, pobre y enferma Tecusistecal, dueño de inmensas riquezas Ofrendó al fuego hermosas plumas Esferas de oro macizo Y preciosas agujas hechas de coral Nanahuatzin, carente de riquezas Presentaba manojos de cañas Bolas de hierbas y espinas de cactus teñidas con su propia sangre Pero al momento de que se arrojaran al fuego Tecusistecal intentándolo tres veces Retrocedía siempre en el último momento Repleto de miedo En cambio Nanahuatzin no titubeó Y se lanzó sin dudar a la hoguera Creándose así El sol Y el sol VIVI 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 Tecusistecal, avergonzado de su cobardía, se lanzó al fuego lleno de odio y rencor contra la valentía de Nanahuatzin. Creándose así la luna, pero un tanto más brillante que el sol, y otro dios que observaba, enfadado por el acto de Tecusistecal, tomó un conejo y se lo arrojó. Con tanta fuerza, quitándole toda su luz, y originándole la marca que conserva hasta la fecha. Pero aún así, hacía falta algo más, así que el resto de los dioses se ofrecieron en sacrificio, originándose el movimiento de los astros y creándose las estrellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!